¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a uno más de mis videos. Esta vez estaba un poco aburrido, no sabía qué hacer, estaba ya cansado del Black Ops. Y prendí el PlayStation, me fui a este juego que es el Tekken 5, lo compré hace mucho tiempo. Y cuando cambié de PlayStation, porque mi primer PlayStation se me descompuso y cambié los juegos al segundo PlayStation que compré. Ahora ya tengo el viejo arreglado, así que tengo dos ahorita. Pero cambié todos mis juegos al nuevo y puse este juego, pero no funcionó. Así que lo volví a descargar y lo comencé a jugar esta mañana y me puse a grabar. Cuando lo iba a jugar primero, no lo iba a grabar, pero como estaba el Data Corrupto, así que tuve que volverlo a descargar otra vez. Lo borré y lo volví a descargar y dije, ah vaya pues, me voy a poner a jugar y voy a grabar el juego. Y empecé pensando que iba a grabar solamente una partida. Este juego me gusta muchísimo a mí, este juego. Yo he jugado la mayoría de los Tekken, yo creo que desde el Tekken 1 yo he jugado toda la serie. De hecho tengo una edición de coleccionista de lo que es el Tekken 5 se me hace para el PlayStation 2. Este es Tekken 5 online para PlayStation 3, la versión descargable en el PlayStation Network en la tienda. El PlayStation Online y me puse a jugarlo y dije, bueno pues, que mejor idea que hacer este video en el especial por los 300 suscriptores. Y pues, para ustedes me voy a pasar el juego completo en este video. Va a ser un poco largo, espero que se queden aquí conmigo todo el video. Es un poco más de 14 minutos, bueno de hecho son 15 minutos creo los que voy a estar aquí jugando. Pero en estos 15 minutos paso el juego por completo, termino el juego. Como pueden ver, ya ahorita este es el segundo, la segunda pelea. Y pues, yo ya tenía muchísimo tiempo que no lo juego. Pero igual pues bien dicen que lo que bien se aprende no se olvida, ¿verdad? Y pues todavía tengo, mira por ahí sacando el poder y este no se lo pegué, todavía no traigo el timing correcto. Ahí el tiempo no lo sé todavía menear bien porque es la primera vez que juego. Como puedes ver mi nivel en la esquina izquierda de arriba, justo abajo de donde puse mi nombre MG, MG. Ahí dice beginner, principiante. Así que el juego estaba pues completamente desde cero. Empecé sin nada de dinero, no sé si se fijaron cuando inicio el juego. Nada de dinero, no tenía nada. Uso el monito como te lo dejan, así de como predeterminado. Con la ropa que ya viene y todo. Porque en este juego puedes ya cambiarle de ropa, cambiarle de color al pantalón y todas esas cosas. Y este, pues lo estoy usando el normal. Ya aquí pasamos a la tercer pelea. Este muñequillo es cabrón, es uno de los mejores. Y miren nada más como me lo voy a chingar al cabrito. Uno, dos, tres. Hay un combo de tres puñetazos. Lo esperamos, tenga su patada. Y guachate. Mira nomás. Ah, bam, perfecto. Lo maté perfecto a ese monillo. Siendo que es uno de los más difíciles del juego. Pero pues como voy empezando apenas. Como les digo, pues ahorita estoy en beginner. Te dan oponentes muy, muy fáciles. Guachate, mira. Uno, dos, tres. Y ahí a cargar el poder. Se arrima y tenga papá. Perfecto los dos rounds que me lo aventé a este cabrón. Pues como les digo, ahorita pues como estoy en beginner. Te dan oponentes muy fáciles. Los puedes matar muy fácil. Así que ni yo me esperaba que me terminara el juego tan rápido. De hecho, lo que era el tiempo jugado. Creo que fue menos de siete minutos. Lo que ahorita como pueden ver ahí arriba. Dice que llevo un minuto jugado. Porque nada más te cuenta pues lo que estás en las peleas. Y este. Fue un poco más de siete minutos. No estoy seguro. Yo me fijé. Como pueden ver, a mí ya me ponen este que estoy jugando. Y ahorita es la cuarta pelea. Y ya me están poniendo con un oponente que está el noveno Q. Pues ya es un poco más fuerte. Un poco más poderoso. Ya según vas avanzando. Te van subiendo la dificultad de los contrincantes con los que vas peleando. Y les decía, en este juego yo jugué muchísimo hace tiempo. Sobre todo en el PlayStation 2. Cuando todavía no existía tanto que el online. No jugabas. No sé. No había tanta competencia así en línea. En aquel tiempo yo jugaba pues ahora sí que muchísimo los juegos del PlayStation 2. Y en el Call of Duty. Hoy no más Call of Duty 4. En el este Tekken 4. Fue el que gasté muchísimo tiempo. Y especialmente con este jugador que estoy utilizando ahorita. Este peleador es mi preferido. El Lau que es este. El Steve. Y Christine. Son mis tres jugadores favoritos. Mis tres peleadores favoritos. Aquí está mi primer ranking match. Este es el primero que me va a subir de nivel. Como pueden ver todavía estoy en beginner. Una vez que lo venza a él. Ya voy a subir a lo que se diría prestigio 9. Bueno aquí van al revés. Empieza del 10 para abajo. El 10 vendría siendo lo que estoy yo ahorita en beginner. Y ya después te ponen en el noveno queue. 8 queue. 7 queue. 6 queue. Y vas bajando hasta quedar en primer queue. Y ya duras buen tiempo en first queue. Si no me equivoco. Y ya de ahí siguen otros rangos más. Pero ya no recuerdo cuáles son. Cuando antes de que se me dañara el juego. En el Playstation viejo. Recuerdo que yo ya estaba en uno más alto. Lo jugué en línea un poco. Pero yo me consideraba bueno en este juego. Yo pensaba que era un buen jugador en el Tekken. Pero no mano no. En línea hay otros morros que son otra cosa. Se la rifan jugando a este juego. Me metía en unas tremendas madrinas. Que no me quedaron ganas de volverlo a jugar en línea. Lo jugué con mis amigos. En algunas ocasiones. Invitaba a uno de mis amigos. Y lo jugábamos por ahí. Pero cuando yo me ponía a jugar en línea. Contra otras personas que juegan. Que juegan ahí en línea. Sin que fuera nadie de mis amigos. Simplemente personas que caen ahí a los lobbies. Me metían unas patadas. Pero si bien perronas. Y la verdad que ni siquiera avancé mucho. En los niveles ahí en línea. Quedé muy abajo. Porque pues como aquí pueden ver. Ahorita estoy en el noveno queue. Pero en línea pues empiezas desde el beginning. Y vas subiendo a como vas matando a los cabritos ahí. Y pues allá es otra historia. Porque la neta que hay jugadores muy chingones. Si a ustedes les gusta Tekken. Y si han jugado antes. Más o menos se dan una idea de lo que estoy haciendo. Este. A mí no me gustan mucho. Los juegos de pelea. Que son como digamos el Street Fighter. El que otra cosa sería. El Capcom contra Marvel o esos. De ese tipo de peleas no me gustan mucho. Que tienes que hacerle como una U a la palanca. Para sacar los combos. Y para sacar los superpoderes. Dos vueltas a la palanca y así. De ese tipo de juegos de pelea no me gustan mucho. Pero Tekken. Y lo que es Soul Calibur. Este tipo de juegos me gusta mucho. Que son como en tercera dimensión. Que puedes caminar alrededor del mapa. Y haces los poderes de diferente manera. Watch ahí. Ah como mate al King. Como este. Hacer ese poder. Presionas abajo. Y atrás. Y los dos botones de aguantada. De aguantada. Que sería en esta. En el Playstation. El cuadro y el triángulo. Eso es como haces el poder. Y en este. En este tipo de juegos. Para hacer los poderes. Es una combinación de botones. Los tienes que hacer como timing. Tienes que saber el tiempo. A qué hora escucharlos. Y hacer combinaciones de botones. Al igual que con la palanca. Digamos dos veces hacia atrás. Y cuadrado y triángulo. Te hace una cosa. Arriba o abajo. Triángulo y cuadro. Te hace otra cosa. Cuadro, triángulo, círculo. Te hace otra cosa. Son combinaciones. De botones. Las que tienes que utilizar. En este tipo de juegos. Para hacer. Hacer combos. Y para hacer trucos. Y poderes. Cada personaje. Tiene más de. Cien. Diferentes combinaciones. Y pues. Si. Si lo juegas muchísimo. Yo recuerdo. En el. Les decía. En el Tekken 4. Que fue. El que jugué muchísimo. Para el Playstation 2. Yo me sabía. Cada combinación. Del personaje. Que estoy usando ahorita. De Law. Me sabía. Todas las combinaciones. Hay unos. Combos. Que son muy largos. De más de. De once golpes. Consecutivos. Que te. Que le quita el personaje. Casi toda la vida. Si. Si le puedes pegar. Uno de esos combos. Pero son bien complicados. Tienes que puchar. Pues. Bueno. Si vas a pegar. Once. Once golpes. Tienes que puchar. Por lo menos. Once. Once botones consecutivos. Uno tras. Tras otro. Una serie de botones. Así. Y pues. Está. Está muy. Muy. Muy entretenido. El juego. Muy bonito. Y pues. Para variar un poco. Porque la verdad. Pues. Ya estaba. Aburrido. De estar jugando. Puro. Black Ops. Y luego. Ahorita. Que estoy intentando sacar. Los pinches perros. Con el Tomahack. Ya. No estoy pudiendo. Ah. Pues. Ya por ahí. Tengo otro video. Preparado. Para subirles. En esta semana. De otro intento. El tercer intento. Me quedo otra vez. Muy cerca. De sacar los perros. Pero. Pues. No. No lo estoy. No. No me está resultando. Nada. Nada fácil. Han sido. Bueno. El video va a ser. El del tercer intento. Pero en realidad. Pues. No es el tercer intento. Llevo muchos más intentos. Los que he estado haciendo. Pero como les puse ahí. En la descripción. Voy a estar subiendo. Los videos. De los que. En los que me acerque más. A los perros. Y pues va a ser el tercer. El tercer video. Y en si. Pues. No lo he intentado. Mucho. No es como si. Cada juego. Al que entro. Entre con puro. Con puro cuchillo. Entro a jugar con armas. También. Solo que ya. Últimamente. No. No he estado jugando. Mucho black ops. Ah. No se. Me aburrió. Y hoy por la mañana. Que llegue del trabajo. Ah. No podía dormir. Para los que no saben. Yo trabajo por la noche. Y duermo durante el día. Así que llegue esta mañana. Del trabajo. No me podía dormir. No había que hacer. Y dije. Pues me voy a poner a jugar. Un poco de black ops. A ver si puedo sacar los perros. Pero en él. Ni siquiera. Lo prendí el playstation. Y dije. En el black ops. Como que ya enfada. Y dije. Ah. Pues voy a jugar. Tekken. Para recordar un poco. Y pues ya que me pongo. Este juego. Y empecé a jugarlo. Y como les decía. Pues empecé a grabar. Dije. Voy a grabar una o dos partidas. Y guacha. Aquí ya es el último. Es el. El final. Este ya es el. La último. Ah. Como pueden ver. Ya cambié de. De ropa. Porque. Me costó. Vencerlo a este. Todos los otros. Mira. Ahí se dio el poder. Y él también. Y no caminó por el frente. No le pegué. Ah. Ya cambié de ropa. Porque ya hice. Ya hice. Yo creo que como. Tres. Continuos. Si no me equivoco. Me mató ese cabrón. Como. Tres o cuatro veces. Ah. Ya me resultó. Un poco más difícil. Vencerlo a este. Y como pueden ver. Brinqué de ser. Noveno Q. A ocho Q. Porque en esas. Veces que estuve intentando. Matarlo anteriormente. Ah. Me. Lo mataba. Una vez. Y pues me subió. De rango. Me subió. A octavo Q. Y este. Y aquí mira. Lo mato. Cuando ya casi. Me mataba el cabrón. Le quedaba bien poquita vida. Total que. Ya ahí le gano. Y este. Pues va a ser el último. Esta es la última pelea. Y. Y pues ya termino ganándola. Y casi le pego otra vez el poder. Él si me lo pega a mí. Ahí me muevo. Pum. Papas. Tenga pa que se entretenga. Y watch el final. Bam. Chécate la repetición. Ahí me muevo a un lado. Y watch. Es. Me gusta mucho utilizar ese combo a mí. Ah. Pero no me quedé con ganas. Jugué el juego. Lo seguí jugando. Me lo pasé como otras cinco veces. Y aquí les traigo. Ya estoy en el primer Q. Después de haberme pasado el juego como por cinco veces. Y estas partidas se las voy a comentar bien chingona. Es la última. Aquí ya estoy en primer Q. Ya mi personaje lo tengo personalizado. Ya tenía dinero. Empezamos el round. Pum. Me pega ese cabrón. Intento otra vez. Vamos. Recio. Vamos. Y nada. Que ya me anda chingando. Vean mi vida. Vean mi vida. Ahí esquivo su poder. Vamos ahí al otro. Y uno, dos, tres, cuatro. Venga. Vean mi vida. Ya casi me mata. Ya está. Ya está. Eh. Me mató el cabrón. Bueno. Ni modo. Empieza ganándome el primero. Como les digo. Ya ahorita ya es mucho más complicado. Porque ya estoy en primer Q. Así que ya el enemigo es más poderoso. Más fuerte. No es como en el otro que estaba en el octavo Q. Ya es más fuerte. Ahí lo mato. Y vean el que viene enseguida. Uno, dos, tres. Ahí el poder. Y casi se lo pego. Pero me lo ganó. Si le he pegado ese poder. Lo había matado perfecto al cabrón. Y chécate nada más. Pero no importa. Porque vean este final. Miren nada más. ¡Cam! Veamos la final Q. Cam. 360 Nose Cope. Ja, ja, ja. Muy perrochón. Bueno Reza. Pues espero que les haya gustado este video. Ya saben. Si les gustó. Puschenle al like. Y pues. Bueno Reza. Esto fue todo por este video. Ahí la guachamos luego. Que pasen un feliz día. Game Over. 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 Gracias.